Muy buenas a todos chavos, estamos en un nuevo vídeo y hoy como podéis ver estamos a ver en Black Ops 4 y vamos a volver al pasado, vamos a volver a 2015 como podéis ver en el título Ese tiempo tan bonito de ese Black Ops 3, ese gran juego, vaya mierda de mapa, no este mapa es bueno, cuidado este mapa es bueno, lo malo es que está empezado Vamos a volver a Black Ops 3, ya veréis por qué, porque han puesto un especialista, yo creo que es el más característico, el que más ilusión por así decirlo hizo cuando salió el trailer de Black Ops 3 y eso Y vamos a probarlo, por favor, por favor, vale, 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 lo tenemos, tenemos el arco chicos, la verdad es que bueno esto es como la gente que no haya jugado a Black Ops 4 La gente que no haya jugado a Black Ops 4 va a ver que esto es diferente a Black Ops 3, no solo hay un especialista sino que hay como algo al lado que se va recargando Y eso es como algo que ayuda al especialista, pero es un poco mierda este objeto de este personaje, así que vamos a intentar sacarnos las flechas lo más rápido que podamos Vale, vamos a intentar lo más rápido que podamos chicos, para que se nos recargue rápido, voy a ir a rushear, no voy a sacar una super partida, voy a ir a matar todo lo que pueda Y ya está, vale, para aquí va a venir otro No, he fallado balas ahí, he fallado balas chavales Bueno, vamos allá Tengo una skin bastante guapa que te la dan con el nuevo pase de batalla de Black Ops 4 Esa batalla aquí es gratis, venga asoma Vale, una arriba Se ha tirado Muerto Vamos a ver si encontramos a otro, están atrás Ahí el fondo Muerto Va a venir otro No, tío Por disparar la S Vale, voy a seguir dos El arco va por la mitad, eso es bueno Vamos a ver si podemos sacarnos dos arquitos en una partida, va a ser complicado Porque tardan en recargarse, no es un especialista que se tarde poco Pero bueno, ¿cuántos puntos llevo? 600 y no se ha recargado Vamos a ver por aquí Están todos y no sale nadie al respawn No sé Me gustaría ver a gente la verdad Vaya volada A ver, eso Madre de Dios Vaya volada Ha caído dos allá atrás Uy, la precisión Vale, me cuenta cómo baja Voy a tirar una piña Ah, no Pensaba que era la piña y era la mierda esta Bueno, ahora os enseñaré Lo que es Lo que os he dicho Del R2 Como podéis ver Se saca con el R2 No, 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 no Ah, que están en polos todos Bueno, voy a sacar esto Para que lo veáis Esto es como un bicho raro Que tienes que ir manejándolo Es una mierda Porque todavía no juegas la partida Y pues tienes que ir Pues marcando a los jugadores Creo Voy a subir Mira, ahí hay uno Ahí hay otro Y ya estaría Bueno Vamos a matar el que me ha matado a mí Ahí está Vale, aquí viene uno Hostia, pues se ve bastante Ah, lo marca solo No lo sabía yo de eso Vale, pues se ve que si lo dejas por ahí Lo marca solo Pero la verdad es que mucho no está marcando Ahí ha marcado uno Otro Tranquilidad Tranquilidad Vale, tengo el arco Me he ido a deslizar, tío Vale, ya tengo el arco Vamos a probarlo Vamos a subirnos por aquí Vale, esto se apunta así Supongo que se tirará así, ¿no? Uno Hostia, la doble La verdad es que está bastante chetado, chavales Ahí siempre se sube alguien A ver si alguien Ah Cuidado, duelo de arcos Duelo de arcos a dos de vida Me ha dejado Hostia, hostia Vale, uno muerto ¡No! Me he suicidado ¿Pero cuánto dura el arco de ese chaval? No, pues podéis ver El arco está bastante chetado He hecho tres o cuatro kills ahí El arco del otro chaval Pues como está enfermo Ha tirado todos Tío, tío, pero Nada, que lo está marcando El aparatito de ese Mierda No podía haber visto el arco, chavales Vamos a ver Por aquí Por aquí siempre viene gente Venga El arco muerto Aquí hay otro muerto Espérate que va otro aquí Tocado A ver si lo pueden matar Mis compañeros Que no están haciendo demasiado La verdad Me mata el Cerberus este Vale, hay un chaval que va bien De los otros Pues no sé qué están haciendo Vamos a tirarlo Vamos a tirar esta mierda Lo voy a dejarlo En medio Vale Aquí se marca bastante bien ¿Pero por qué se desmarcan? Es que esto es una mierda Si se desmarcan Vale Acá hay uno Es una locura, eh El marcaje de esto Se te pone un cuadrado ahí Como para no verlo Vale Tampo las palas No lo marca Pero bueno Ahí está La mierda está feliz Hostia Nada Tocados Con el blindaje ¿Pero el pavo este? Madre mía No está disparando ni a mí Vale Esas gian Están subiendo A estos los mato yo Con la pala ahora Bueno Bueno Este no sabía ni dónde estaba No sé si me va a sacar otro De chavales La verdad es que llevo Bastante pocas kills Llevo 20 solo No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Tendría que matar más Joder Perrito Bueno que me respawn ahora Joder La precisión Aquí Arco muerto Acá hay otro Lo mato A este lo mato Este pavo El rigne que esté Estoy flipando Sin apuntar Me mata Es que Este juego A veces Da todo el asco Que vergüenza De juego A veces Viva blindaje Bro Venga Estoy aún aquí El arco A ver si me dejan No tío No No me van a dejar Dejadme una Vale Me la saco ya No tío Que asco De arco He tirado ahí Me he tirado rápido Chavales Porque bueno He tirado lo más rápido Que he podido Joder Con el tío este Será El chaval este Que mata Una bala Vamos a jugar En la partida Por lo menos Venga He matado Una bala Muerto Ay La gente Que juega Más raro Pues bueno La Arco La verdad Que va bastante Bien La última vez Que lo he sacado Pues no he podido Utilizarlo Del todo bien Pero la primera Bastante Así que Espero que os haya gustado Que volvemos al canal Nos vemos en la próxima Adiós